Miren en su interior, tratando de hallar Esa conexión que me hiciera volar Algo en su voz, el airea Y el corazón se me iba a desbordar Y la luz se hizo mi interior Y subí como sube el sol Hasta el techo, una habitación En mis ojos pronto algo despertó Comprendí que la tarde ya Pensé que ya siempre será La primera y la última Y es que simplemente Eres como el aire Luz de luna de a su piel Mi leve ser un ángel Nunca viviré antes Algo igual Luz de luna de amor Miña no es normal Traté de respirar Y recuperarme Quise regresar al mundo terreno Pero su ser Te grababa de mí Y su gravedad Me hacía repetir Nunca pude imaginar Tanta sensibilidad Sonar las palabras entre ti Y la luz se hizo mi interior Y subí como sube el sol Hasta el techo, una habitación En mis ojos pronto algo despertó Comprendí que la tarde ya Pensé que ya siempre será La primera y la última Y es que simplemente Eres como el aire Luz de luna de a su piel Baby, let's voy a ser un ángel Nunca vivían Algo igual No veo amor Miña no es Como el aire Luz de luna de a su piel Su piel Baby, let's go